Muy buenas a todos, hoy es un gran día para los amantes de los dinosaurios y de las sagas de Jurassic Park y Jurassic World. Por fin es oficial chicos, y tal como ha comunicado en Twitter la cuenta oficial de Jurassic World hace unas horas, las estrellas de Jurassic Park, Sam Nail, Laura Dern y Jeff Goldblum van a volver a la gran pantalla interpretando al Dr. Alan Grant, Dr. Ellis Adler y Dr. Ian Malcolm respectivamente, en lo que será la tercera y última película de la saga de Jurassic World. Es más, por lo que se ve tendrán un mayor rol del esperado en esta película que se estrena en 2021, por lo que la noticia no podía ser mejor. Ciertamente hacía muchos años que esperábamos la vuelta de nuestro paleontólogo y paleobotánica favoritos, pero estoy seguro de que la espera habrá valido la pena. Tengo muchas ganas de ver cómo interactúan entre ellos después de haber pasado tantos años y cómo encajan con los personajes más actuales como son Owen y Claire. Me imagino por ejemplo una conversación entre el Dr. Alan Grant y Owen, discutiendo sobre los raptores y que este último le explique que él los adiestraba y hasta le hacían caso. Seguramente la cara de Alan sería tal que así. Bueno chicos, espero que os hayan gustado mucho estas fantásticas noticias. Le deis a like, os suscribáis y activéis la campanita para mucho más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!